Bienvenidos al tema definición y la necesidad de una evaluación de desempeño. Reflexión. Flash es eficiente. Fabio es un joven muy potencial que trabaja en el área de reparto de una empresa de pizzas y cuya función principal es hacer las entregas de productos a domicilio. Él es reconocido por hacer las entregas de la forma más rápida posible y por ello se ha ganado el sobrenombre de Flash. ¿Qué beneficio habrá para la empresa medir el desempeño de su empleado? Importancia de la evaluación de desempeño. Permite medir si los objetivos de la empresa y las metas para cada empleado se está logrando de acuerdo a lo planeado. Permite asegurar brindar servicios y productos de calidad si los colaboradores conocen cuáles son los estándares requeridos en su trabajo. Al brindar información de desempeño al empleado permite mejorar sus habilidades y destrezas y con ello lograr hacerse cada vez más necesarias y útiles para la empresa. Y finalmente permite motivar al personal para ser más productivo y potenciar sus competencias para su desarrollo. Ahora puedes explicar los beneficios que tendrá Fabio Flash al conocer su desempeño. Ideas principales. La evaluación de desempeño permite mejorar continuamente. La organización puede conocer si cada colaborador contribuye a lograr los resultados deseados. Permite el desarrollo del empleado para que sea altamente productivo. Gracias.